¡Largo! ¡Largo! ¡Ya la tenemos armada! ¡Ya estaba! ¡Un gesto más y irá al final! Tampilo cielo, no te exites ¡Le temía! ¡Sólo ante mí! ¡Y quizá no vuelva más! Ya verás ¡Sólo hay que esperar! ¡Ya vendrá! ¡Hay que esperar! ¡Siempre hay que esperar! ¡Y quizá no volverá! ¡Hay un pozo infernal! Al un abismo atroz donde habita el gusano y el escorpión. Un imperio de maldad y de traición. ¡No aguanto más! La mejor morir es el fin. Mrs. Lovett es el fin. Porque la ley para sobrevivir. Mrs. Lovett solo marca dos formas de actuar. Trabajar sin parar hasta reventar. O vivir como un rey, engañar y robar. Ya verá, Mrs. Lovett, ya verá. Si será mejor morir. Es el fin para usted y para mí. Si los tiranos se ahogan en su maldad. Nuestras vidas tendrán más seguridad. Será mejor morir. Me robaron a Joana. Y ya nunca la podré abrazar. ¡Basta! ¡Muy bien, señor! ¿Quién se va a afeitar? ¡Venga, pronto! A ver a Suene. Usted también quiere su ataúd. Y la venganza no tendrá condena. ¡Muy bien, señor! ¿Quién quiere empezar? ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Suban! ¡Mi sangre hierve! ¡Usted, usted, no lo dude! ¡Suba, suba sin temor! Que ni un hombre, ni cuarenta, ni una tropa me detiene. Es mi hora. Hasta el día en que vuelva ese vil traidor. Sus gargantas humildes han de ser mi afilador. Y mi luz y a esterizar. Y en mis brazos, nunca la tendré tan trabajo. Hoy soy tan feliz. Estoy vivo al fin. ¡Suscríbete al canal!